Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Maki González es acusada de fraude en Hexatlón México para convertirse en candidata de Movimiento Ciudadano. El escándalo rodea a la integrante del equipo azul cuestionando su reciente hospitalización durante el programa. Maki González de Hexatlón México suena para candidata a diputada de Movimiento Ciudadano. Episodio de controversia en el Hexatlón México, se acusa a la popular competidora y presentadora, Maki González, de fraude ante el público al reportar una falsa hospitalización tras su accidente en el Día Latideportivo. Todo esto a través de redes sociales, donde se menciona que se exhibirían pruebas al respecto. La salud de González generó preocupación tras sufrir una cortada en el pie que requirió sutura y su posterior desaparición de la competencia. La participante confirmó su hospitalización y cirugía para tratar una infección. Sin embargo, informes en plataformas sociales apuntan a que su ausencia podría estar relacionada con una inscripción como diputada de Movimiento Ciudadano, generando confusión y descontento entre sus seguidores. La página, la portada I1, filtró la información que sugiere que Maki saldrá de Hexatlón para registrarse como candidata desatando revuelo entre sus millones de seguidores. Mientras tanto, nadie del Día Latideportivo se ha pronunciado al respecto. El escándalo tomó mayor fuerza con la publicación de un video presentado por Jorge Álvarez Maínez, donde se muestra a la participante como candidata y promotora del deporte. Este material se ha interpretado como una evidencia de posible fraude y se espera una respuesta oficial por parte de los involucrados.